A continuación hablaremos de la llegada a Barcelona, de un nuevo refuerzo para el equipo culé, del último cambio en la situación de Ousmane Dembélé en Can Barça y por otro lado veremos los detalles de la oferta tanto del Barcelona como del Chelsea a César Azpilicueta o lo último del posible fichaje de Raheem Sterling. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar de la llegada de Adama Traoré a Barcelona. El FC Barcelona recibe de brazos abiertos a Adama Traoré quien regresa al Camp Nou casi 7 años después de su salida con destino a la Premier League. Los azulgrana a falta de comunicado oficial han llegado a un acuerdo con el Wolverhampton para la sesión del futbolista español hasta el final de la presente temporada. El Barça se guarda una opción de compra no obligatoria de 30 millones de euros más variables. Ha sido uno de los últimos bombazos del mercado de fichajes invernal en el que el Barça ha estado muy activo pese a la complicada situación económica por la que atraviesan los culés. La intención de la entidad catalana es que Adama Traoré se incorpore lo más pronto posible a los entrenamientos y comience a trabajar bajo las órdenes de Xavi Hernández. Es por ello que el Internacional con España pasará su revisión médica este mismo viernes y firmará su contrato para vestirse de corto tan pronto como sea posible e instalarse en el Ciutat Esportiva donde trabajará por lo mínimo en los próximos seis meses. La ilusión de ambas partes es total y esperan que Adama sea importante para la reconstrucción del conjunto culé. El extremo español ha llegado a un acuerdo muy rápido con el Barça. Las negociaciones fluyeron con facilidad gracias a la buena relación que mantiene el agente del futbolista con el club y por supuesto la predisposición del jugador quien quiere regresar a lo que fue su casa desde 2004 cuando comenzó a formarse en la Masia. Sin embargo estuvo muy cerca de pasar del Barça en el mercado de fichajes invernal. El Tottenham dirigido por Antonio Conte estaba decidido a hacerse con su fichaje y pusieron una gran oferta sobre la mesa del Wolverhampton. Sin embargo la intención de Adama siempre ha sido regresar al Camp Nou. Por tanto lo de Adama que está ya hecho. Por otro lado veremos a ver cómo Dembélé ha cambiado su postura y podría salir en estos últimos días del mes de enero. Ousmane Dembélé acapara a todos los titulares del FC Barcelona desde hace algún tiempo después de que se informara que el atacante francés no estaba en la labor de extender su estadía en el Camp Nou más allá del 30 de junio cuando vence su actual contrato. La polémica ha estado a su alrededor porque ha mantenido su intención de permanecer en la ciudad condal hasta que finalice su vínculo con los azulgrana. Al conocer que no quería extender el acuerdo de inmediato el Barça le comunicó que debía abandonar el club. Pero desde entonces ha comenzado una verdadera novela en la que ambas partes han quedado señaladas y retratadas. Y es que se está viviendo una verdadera guerra en la que un día se anuncia que Dembélé quiere seguir, al otro día que el Barça le busque equipo, pero se resiste y que finalmente estaría abierto a la opción de abandonar el Camp Nou en este mes de enero. Quedan tres días para el cierre del mercado invernal, pero en las oficinas azulgrana quieren mantener el optimismo y esperar buenas noticias. El programa KT High, jugues de la cadena SER, anunció durante este jueves que Dembélé estaría planteándose abandonar el Barça en los próximos días, después de entender, de cierto modo, que el cuadro culé no cederá en su decisión de mandarlo a la grada hasta el 30 de junio. Esto abriría un abanico de posibilidades para el Barça, que está desesperado por aligerar su masa salarial cuanto antes. Sin embargo, habrá que esperar para conocer cuáles son las posibilidades reales de que Dembous haga sus maletas en los próximos días, o si se tratará de una nueva estrategia del francés y su agente para ganar tiempo y terminar quedándose definitivamente en el Camp Nou hasta el final de la temporada. Enqueta y jugues explican que tras las reuniones que mantuvieron los agentes de Dembélé con el representante del Barça, han entendido que no jugará un minuto más en esta temporada. Moza Sissoko y Marco Listeiner estarían considerando la opción de adelantar la salida del francés para este mes de enero, a sabiendas que para el extremo derecho es importante ganar minutos en los próximos meses. Si bien está en el aire, si se quedará en la grada o, por el contrario, abandonará al Barça, lo que sí es seguro es que no renovará su actual contrato con los azulgrana. El club retiró la oferta de extensión del acuerdo tras no cumplir con las expectativas económicas del francés y sus agentes. La historia sigue al rojo vivo y apunta a tener demasiados capítulos antes de que termine, si es que termina. Vamos a ver ahora cómo el Barcelona ha vuelto al trabajo sin los internacionales. Tras dos días de descanso, el Barcelona volvió a los terrenos de juego para empezar a preparar el partido de la Liga contra el Atlético de Madrid, pues está eliminado de la Copa del Rey. Las ausencias más destacadas fueron la de los tres internacionales que están convocados con sus selecciones, Dani Alves con Brasil, Ronald Araujo con Uruguay y Serginho Dess con Estados Unidos. Xavi pretende recuperar a todas las piezas disponibles de cara al encuentro ante el Atlético, el primero que se dispute en el Camp Nou en 2022 y clave para el devenir de la temporada. Atlético y Barcelona luchan mano a mano por conseguir uno de los cuatro puestos que da acceso a la temporada que viene a jugar la Champions League. Vamos ahora a ver los detalles de la oferta del Barcelona y también la del Chelsea al internacional español César Azpilicueta. En un mar de dudas se encuentra ahora mismo César Azpilicueta, pese a que se debe al Chelsea hasta el verano. El lateral diestro piensa ya qué hacer después. Dos opciones tiene sobre la mesa, seguir en el conjunto blue o probar en el Barcelona equipo muy interesado en sus servicios. Según Mundo Deportivo, el Chelsea ya tiene clara la propuesta que le hará a Azpilicueta. Si quiere continuar en Stamford Bridge, su contrato alcanzará hasta 2023, es decir, será de solo un año. En el Camp Nou apunta al rotativo catalán están dispuestos a ofrecerles hasta tres años. En principio, el Barça le ofrecería dos hasta el 2024, con opción a otro más si su rendimiento convence. Azpilicueta tiene 32 años, pero la edad a la directiva del Barcelona no le importa. Cree la cúpula que encajaría en el esquema de Xavi y así se lo piensa transmitir. El defensa mientras tanto lo tiene claro. Escuchará en primer lugar al Chelsea. Eso sí, si la oferta no le sucede, está dispuesto a probar en el Barça. Y ya para acabar, vamos a ver cómo Mateo Alemán, director deportivo del Barcelona, ha desaconsejado el fichaje de Rajin Sterling. Cuando en septiembre el FC Barcelona viajó hasta Manchester, todas las informaciones apuntaban hacia un esfuerzo del club catalán para hacerse con los servicios de Rajin Sterling, o en su defecto, de Riyad Mahrez, ambos futbolistas bajo nómina del Manchester City. Finalmente, el tapado fue Ferran Torres, que ya ha debutado y marcado con la elástica del Barça. Ahora, tal y como un desport, Mateo Alemán se reunió con el extremo inglés, objetivo principal del conjunto catalán, y tras hablar con Sterling, desaconsejó su fichaje a Xavi. Los argumentos que utilizó el directivo Mallorquin iban desde un compromiso relativo con el proyecto culé, hasta su adaptación al Camp Nou, señalando que el atacante sería un... Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!